Esa noche se cree que está a la moda Se la es la puta bomba Yo tengo trinity, sacro burbundi Si me pongo rey, me pongo plato, no va a modi Modi, 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 modi No estoy un fin, me llamo a modi Modi, 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 modi No estoy un fin, me llamo a modi Si voy al club, me llamo a modi Modi, 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 modi